Jace Así le echa el maízito para que caiga adentro y caiga afuera Lo que pasa es que vienen pajaritos aquí Más torcacitas o conguitas como les dicen Nada de huevos de esta gallina Ahí va Maclovia emplumando ya Poco a poquito Vaya, no quisieron maíz ahora Sabe Más torcacitas 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 Ayer fue que amaneció lloviendo, o si no? Si, ayer se quitó como a las 10 y media de la mañana Si, si estuvo buena Si, empezó como a las 3 de la mañana, empezó por ahí el agua y ya no se quitó hasta como a las 10 y media 10 y media, ha estado lloviendo así bien, bien tendido Si, y ahora anoche también en la madrugada cayó otra red Ah si? Ya, como que ya se normalizó Ya ves que así entró la canícula Si, si Entró con agua Y así van a ser 40 días Exactamente Ya ves todos los 40 días a lo mejor ya va a empezar a A mermar el agua y bajar un poquito Fíjate que me tiene preocupado el El que me vendió este terreno Ajá Porque no, no se de él ¿Dónde? No se de él digo Ah no? Y ya, el pago que le tengo que dar ya se lo debí de haber dado el 25 Ajá Y él siempre puntualito, o sea siempre me busca Ajá No, él es de, él es de aquí de Michoacán Cerquita acá por No, luego la barca ahí adelantito No, la barca para allá Anda, hay un pueblito, se me olvida el nombre que me dijo Pero tiene pues tierras aquí todo esto Ajá Se echó un tequila o dos Y estuvimos platicando y Ajá Se vino una tormenta y nos fuimos Ajá Y ya no Ya no se ha tratado Y digo, cosa rara porque Pues es dinero Es dinero Es dinero que le debo Sí Que le tengo que pagar Y que él pues siempre estaba al tanto Luego luego, oye Sí Cuando no era él, era yo pues Ajá Oiga que ya no listo Ah, órale muy bien Pero solo cuando él se le pasaba por traer mucha chamba Sí, sí Pero esta vez ya se me hizo raro porque le marqué y buzón Le mandé un mensaje y le dije que ya andaba listo y se lo mandé Pues de este otro número que traigo pues Ajá Y me dice, ¿quién? Así nomás Ajá Y le dije, ah, soy Marco, le digo, ya estoy listo para el pago, siguiente Y ya no me volvió a contestar Ya no contestó Así se quedó Digo, ojalá que esté bien primero que nada Sí Pero sí se me hace muy extraño y lo más extraño que se me hace es que Como yo ese terreno pues todavía se lo debo Sí Todavía le debo una parte Sí Pues si algo llega a pasar, imagínate a ver Sí, sí Cómo se desenrolla esa novela porque Hay que ver la esposa Sí Lo bueno que todo está firmado pues Sí Esperemos que todo esté en orden y todo está así, bien en línea Sí Es un güero alto él Ojos como de color Javier Ceja, ¿no? ¿Te ha tocado verlo? Se llama Por si, por si viniera o algo así, que tú vieras me dijeras Ajá Es alto, trae barba como de candadito Ajá Sí, no, no, pero igual, por sí Ándale, trae una camioneta blanca, como de esa Ford Explorer No, Ford Ranger ¿Una Ranger? Blanca, pero nueve zonas, o sea, de esas que no son viejitas pues Ah, claro Será algún 2014, 15 Ajá Sí Sube la mano Ah, bueno, está bien, por si lo pasa o se ve Sí Ándale Échalo que ande fuera, ¿ah? Pero se me hace muy raro de todas maneras Porque fíjate, si anduviera afuera me hubiera dicho ya que se los depositara de perdida Sí O que se los transfiriera Sí, está un poco raro Sí Conociéndolo pues Sí, sí Desde que él luego está listo ahí para su pago Primero no sigo Ojalá que esté bien, es lo que digo yo, pues que esté bien él pues Acá algunas personas también ya enviaron algo Otro poquito, no fue igual, pero ya enviaron otro poquito, nada más que Que dan límite en los envíos Ah, sí, está bien O sea, me refiero a que Por ejemplo, Electra no se puede más de seis en un mes Ajá Más de seis veces, pues Sí Y otra, más de seis en un mes, ni más de tres en un día Ajá Entonces tengo que esperar Y ya para poder ir para noche aotearme, si no Ajá Pero ya mañana, si Dios quiere De este De todos modos, eh Ahí Qué bueno, sí, algo que Que pueda funcionar Sí Ahí va ya, para arriba esto Sí Sí ¿Vale? Pues finalmente Parece que sí se va a lograr mucha de la milpa Gracias a la intervención que ha habido Y mi papá que vino a checar aquí Y dijo, no, estoy echándole más abono y se levanta Y ahí va, ahí va Nació muy rara una milpa No sé, salió muy rara Normalmente se ponen tres granos, dos Y en uno salió la milpa grande Pero le nació por un lado Así como si se desprendiera Como los vástagos de plátanos Por aquí baja un arroyito A causa del desvío que se hizo Aquí por la tierra que la máquina sacó Cosa que también hay que arreglar Quitar todo ese terriero Tierrero, perdón Para que el agua Baje por la pura orilla Por donde siempre Y aquí pues la dio unas milpas Y ni cómo hacerle Se ha venido el agua Este, se puede decir algo leve No se ha venido fuerte Entonces En una de esas que se venga un buen borrascón Pero de esos así Violentos De esos de los que Se hace un río En un dos por tres Y ahí sí Ni cómo salvarla Al menos la que está aquí Por donde está Por donde se ve que está corriendo Pero bueno mis amigos Pues ahí va la cosa Ahí va Les cuento que hoy Para mí es uno de esos días No sé No sé Me siento un poco raro Decaído Como que sin ánimos Como que sin ganas Y luego de repente Digo tristemente mucho Este tipo de trabajo para mí Me consume mucho tiempo Me quita mucho tiempo Y no me ha permitido Lograrme hacer De una buena amistad Se puede decir Un buen amigo Al que le pueda hablar Y platicar Desahogarse uno No se me ha podido dudar Precisamente por eso Porque Dos que tres que tengo Que son demasiado Lindas gentes conmigo Creo que Si no están igual de ocupados Que yo Están más ocupados Que yo Y entonces Rara vez los veo Y en mi caso De ahí en fuera Pues no Ni a quien de repente Echarle plática Y no sé Digo Digo esto Porque el rato El rato es así Como que me dan ganas De eso De platicar con alguien Expresarse uno Expresarse uno Desahogarse Y no Pues ni modo Así es esto Así es la vida Así es la vida Hombre ¿Qué le hacemos Pero sí A lo mejor Y se nota La injundia De repente Que traigo Pero bueno Amigos No se No se preocupen Es parte De lo normal Altas Y bajas Quizá El detalle Este De este señor El que me vendió aquí Que ya Estoy Acá A poco De pagarle Y no sé Nada de él Y eso Me intriga Porque Digo No quiero Atreverme A decir Una barbaridad Simplemente Digo Si él Llegara A faltar O yo Pero Especialmente Él Si él Llegara A faltar ¿Qué va A pasarnos Con el resto? Si la Persona Consecuente A él O la que Quedara Como Benefactor De sus propiedades ¿Qué diría? ¿O qué va a hacer? Si va a reconocer O no El contrato Está firmado Todo El título De propiedad Está Ya todo En orden Una vez pagando Pues se cambia El nombre Nada más Pero hay que ver Bien ese detalle Necesito Investigar Un poco más A fondo De esto Ver qué está pasando ¿Por qué no se ha reportado? Ya le marqué Mandó a buzón Le mandé mensaje Yo creo que es lo que Me tiene ahorita Preocupado Seguramente Y eso Y tanta carga Encima Que de repente Uno trae Las cosas Y eso No nos apagamos No me apaan Las cabras No me apaan Las cabras Las cabras No me apaan Les diré que no me sorprendería que de pronto las cosas salieran mal. Normalmente a mí soy una de las personas a las que cuando se esfuerza por hacer las cosas bien, cuando le da por ayudar a los demás, le termina saliendo mal. Y yo tengo un tiempo ya considerable más o menos tratando de corregir muchas cosas en mi camino, principalmente el camino en el que debo de andar, que es el de servir a Dios lo mejor que se pueda. Y le platicaba yo precisamente hablando de eso a una persona que acabo de conocer que se llama Pedro, creo que es de Silmar. Y hablábamos sobre cómo echarle ganas y que a veces de todas maneras, pues pasan muchas cosas, ¿no? Y que es mejor echarle ganas y ver por uno también. Yo puedo decir que, y como se lo decía, miento, estoy mal. Sí hablé con este muchacho, se llama Pedro, pero también se lo decía a Francisco, de allá de Arizona. Que a las personas que sirven a Dios con el corazón, que realmente procuran dejar los malos caminos, las tendencias equivocadas, las inclinaciones pecaminosas. Cuando una persona realmente se aleja de eso para buscar servir a Dios y agradarle, y yo le decía, ¿quieres saber cómo es saber si estás en el lugar correcto? Entonces, es decir, muchas personas pueden decir, bueno, es que todos los caminos llevan a Dios. O al final todas las religiones son buenas porque todas llevan a Dios. Y no es cierto. Sería un engaño, sería engañarse a sí mismos, pensar de esa manera. Porque Jesús dijo, entren por la puerta angosta. Todos los que quieran tener una vida eterna, pero los que no, dice, váyanse por el camino ancho y espacioso, por donde todo mundo va, y donde el final es la destrucción. Si todos los caminos llevaran a Dios, Jesús jamás hubiera dicho eso. Él dijo, entren por la puerta angosta, o sea, una sola puerta, la puerta, no las puertas. Entonces, al final concluí, le dije, ¿cómo saber si donde yo estoy adorando a Dios o sirviendo a Dios es el lugar correcto, es el verdadero, o es la verdadera forma de adoración que Dios aprueba? Bien sencillo. El diablo, amigos, Satanás el diablo, quiere que todas las personas estén en la mentira, en oscuridad, engañadas. Entonces, por eso hay tanta religión, porque el mismo diablo, Satanás se encargó de que existieran. Entre más confusión haya, mejor. Así mantiene él a más personas en la mentira, en lo contrario a lo que realmente Dios aprueba. Pero cuando una persona encuentra la verdad y empieza a practicarla en su corazón, y se acerca a donde otros están haciendo lo mismo, para el diablo es un problema, porque se le está saliendo a alguien que tenía en su redil. No importaba si con los verdes, si con los rojos, si con los de acá, si con los de allá, estaban en su mundo, en lo que él armó. Entonces, a lo que voy con esto es de que toda persona que encuentra la verdad y que la practica junto con otros que también la encontraron, pero la verdad absoluta acerca de Dios, para el diablo es un problema y entonces se va a encargar de ponerle pruebas, de ponerle trabas, de causarle problemas, de que piense que por culpa de haber encontrado la verdad acerca de Dios, le están pasando todas las cosas malas. Y en mi caso, no seré la excepción. Sé que me he estado esforzando por hacer las cosas bien, me he estado esforzando, he estado sacrificando muchas cosas que me gusta hacer, pero que también no son muy correctas, o me gustaba hacer. Me he estado sacrificando mucho, me ha costado mucho trabajo, pero ahí la llevo. Entonces sé que al chamuco no le gusta eso, no le agrada. Y no me extrañaría que se me venga un problema del tamaño del universo encima, para tratar de aplastar mi ánimo, para tratar de quitarme las ganas de continuar esforzándome. Pero espero tener la voluntad y la fuerza para, a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier precio que tenga que pagar por estar haciendo lo correcto, mantenerme de pie, mantenerme firme, no renegar, no desanimarme, siempre es luchar, siempre, siempre luchar. Porque en estos casos, cuando el enemigo de Dios se da cuenta que la persona está convencida y que no va a abandonar, llega un momento en que se retira, deja de atacar, de hostigar. Volverá en otro momento cuando ve que uno anda queriendo flaquear. Por eso lo importante de siempre estar bien agarraditos de Dios. Porque mientras uno se agarre bien de él, el enemigo no puede contra él, y pues eso lo mantendría a uno bien. Pues amigos, solamente con esas palabras me despido, vamos a ver qué sucede. Esperamos este panorama tenga luz, si no es que apenas estamos entrando a la oscuridad de este asunto. Voy a investigar bien qué está sucediendo, qué está pasando, y seguimos adelante. Los espero en otro siguiente video, no se lo pierdan. Primeramente Dios, ojalá y andemos con otro ánimo. Bendiciones y gracias por suscribirse. Gracias, la canción A Donde Vayas, de los Bukis, pero que ahora nos tocó grabar con Mariachi. Sale el 15 de este mes, así que ahí les encargo. Si no me han seguido todavía en Spotify, los invito a que lo hagan. Búsquenme en Spotify como Marco Antonio González Venegas, y ahí los espero para que escuchen mi música. Muchas gracias por apoyarme. Ustedes me apoyan a mí, y lo que sea que me llegue, en apoyo, en ingresos, lo que sea. Si ustedes me ayudan a mí, yo tengo la posibilidad de ayudar a otros. Así que, aquí no se están equivocando de personas. Muchas gracias.